hola bienvenidos a un nuevo vídeo bueno está alessandro que bueno noemi se va a quedar a dormir acá en la casa así que ya le estamos arreglando donde se va a quedar como han podido ver pues sólo tenemos una cama pero como tiene como es de dos partes ajá eso tiene tiene suave van ajá en cambio y uno si tienen una vez sin nada es así como duelen solamente ponerle otro colchón y usar el de encima si ya le y además de eso le vamos a poner algunas sábanas ahí para que tenga más suavidad ajá sí pero no entra mucho frío y bueno y miren ya sacamos la parte porque gina no se había dormido y ya arreglamos aquí ahí está ella bien dormidita y llega si nos quedó el colchón ya listo ahorita vamos ahí vamos a poner esta parte allá en el cuarto de gina ahí se va a quedar noemi y gaelito entonces le voy a ayudar a alessandro a pasar y también para no arrastrarla porque arrastrado pasa pero no lo vamos a levantar para poner ya arreglea ya también les voy a mostrar ya hice las cosas para a un lado para que hay sólo la caja no ahorita la voy a quitar para poner para que no quede la cama hay pegado a la ventana porque si entra un poquito de aire porque ya se está despegando el silo y vamos a dejar la cama aquí ahí la vamos a poner voy a quitar la caja de las cosas que tengo ahí las voy a mover para allá para la otra esquina y ya casi no tiene ya van acabando los ahorros y ahora es chiquitito así recordarte que también yo le metí algunas fichas sí y bueno entonces vamos a pasar eso ahí y vamos a acomodar bien la cama y le vamos a dejar bien bonito ya no hay para que le den ganas de venir a visitarnos y quedarse aquí en la casa como también lo que pasa es que como como pudieron ver mi tía trajo a mi tía y ella se va a ir a quedar allá donde mi mamá y allá en el cuartito donde yo me quedaba antes allá de mi abuelita ahí se va a quedar don carlos como vienen ellos dos ajá si sólo hay que en ellos dos pues también ya no va a ver dónde quedarse allá y por eso como aquí hay espacio le vamos a arreglar aquí bien bien a noemí y ella dijo vaya me quedo ahí con ustedes y como gina le gusta jugar con gaelito ahí si vieran ustedes lástima que no pudimos grabar cuando es que nos bueno nos atrasamos mucho en cuando vino noemí con gaelito ay gina no hallaba que hacer igual cuando vino alessandro y gina también como lo recibió y pero un lástima no a la lástima no pudimos grabar eso porque yo estaba entretenida haciendo la comida bueno entonces ahorita vamos a pasar el colchón para ahí ahí quedó el espacio y miren ahí lo vamos a poner la parte de abajo de la cama si es cama es como su base es un edredón la parte de abajo y salar la que me caí es algo grueso tiene bastante estamos no se arrastre y miren bien un poquito es que hablar de acá ajá de aquí si de allá no ahí ahí tiene que ser y le voy a poner encima ah le voy a dejar este ponchito a jeffre a jeffre en gael a jeffre en gael y le voy a poner este todavía encima para que que sienta suave suavitel este ajá que sienta suavecita el nene también si porque si no está cómodo entonces no va a querer dormir a ver qué va a hacer en la noche porque así como ella pues ya ya se dan cuenta y a ver qué qué le va a parecer va a decir casa de Gina no gusta va a decir sí ahorita me gustó como dijo vámonos sí ahorita voy y bien claro se le entiende ajá y él habla bastante claro ajá ahora jeffre le voy a hacer el nombre de este ay le voy a dar unas almohadas porque ahí hay tenemos muchos ajá hay como cuatro y yo no uso almohada ni yo o sea yo cuando estoy despierta si la uso también cuando me también el teléfono y cuando me voy a dormir ya me la quito me la quito porque no me da dolor de cabeza de cuello no a mí de cuello me da me entra aire esta parte de acá me da también de la cabeza sí el cráneo eso me duele cuando cuando me duermo se me olvida o sea ya no aguanto el sueño pues lo arreglar ahí estamos a ver para dónde se van a quedar si para acá o para allá porque allá sobra bastante le voy a doblar porque quede así algo abultado como almohada ajá porque me hace rastro sí tiene que hacer así y lo voy a doblar para vivir ahí está calidad por la llena se acaba de dormir también después de la fiestona sí porque como les conté que mi mamá se la llevó para allá para mientras yo hacía la comida no había dormido así que se duero y ahí está y nosotros no podíamos venir temprano porque hoy tuve que ir a dejar unas sillas tempranito lo pidieron para las 2 pero lo llevamos tempranito a las 6 nos levantamos pero si llegaron mucho sí estaba cerca no había nada tráfico aquí bueno hay que ver cómo la voy a poner si de largo de no si la pego se despega aquí por eso del lado yo digo que que la voy a pegar para allá Kaelito me imagino que se va a quedar allá sí y aquí así y como es que no se puede arreglar o sea si se podía si se podía si yo hubiera pedido la casa bien así bien cuadradita se podía pero se iba a perder el terreno iba a quedar ese espacio allá atrás un tonquitillo ajá ese como triangulito iba a quedar porque digamos y si lo hubieras hecho viendo Kaelito para acá o sea viendo que la casa estuviera por acá quedaba más chiquita la casa y por eso por eso mejor que quedara así no que se perdiera el terreno porque si no hubiera quedado allá atrás de que me iba a servir sí muy poquitillo ajá por eso me decía una cuarta una cuarta se nota se nota y por eso mejor así así quedaron porque mira aquí me caben más cositas si hubiera estado bien cuadradito pues hubiese sido más chiquito se pierde el terreno y eso era lo que no queríamos perder el terreno porque como es pequeño pequeñito ajá y las almohaditas le voy a dejar dos ajá solo que poncho sí pues no tengo más yo creo que ella trae o si no le vamos a ir a prestar a mi mamá sí allá o ella también creo que tiene porque como su cama la dejó ahí en el cuartito donde mi abuela ahí se la dejó a ella me imagino que ahí tendrá sus ponchas porque ella sí tenía bastante en cambio yo si no solo dos pares cuando uno estaba sucio ponías el otro y así y así en cambio de esta sí tengo sí tengo más de esas de edredones ajá de edredones de cama ajá bueno entonces ahí quedó la camita ya lista para cuando venga cuando venga ajá la carita jeffren ahí se va a venir a acostar o si no allá donde llina porque es donde está la llina pero la llina también es enojona que no le gusta los dos los dos se topan pues sí porque ella también bueno nosotros lo que hacemos es verlos como les hemos contado porque llina también ahorita ya no se deja no se deja ya no se deja y cuando quiere algo él ella lo quiere y así se se pelean siempre los niños se pelean pero lo bueno que no son bruscos hay niños que sí son agarran cosas ajá de una vez le pegan no no han llegado a eso ellos a los extremos y con Dios que no también sí porque es muy feo porque si no de ahí empiezan también problemas ya de grandes pienso yo eso también una vez le hableando a mí le dije porque porque si Gina también como les digo ella no se quiere explicar ella le dije mira pues tratemos la manera de mirarnos y de hablarles y tampoco vamos a pelearnos nosotros por ellos porque ellos mira al rato ya andan jugando ajá y uno y uno pues como ya es grande pues se agarra problemas más grandes y eso tratemos la manera de verlos y de que no se peleen y hablar pues le digo pues sí me dijo porque así son los dos y así lo bueno que entienden como digo hablando entiende la gente sí y así quedamos con ella y ella también así me dijo pues sí me dijo cómo se van a pelear si son puros primitos primo hermano es como le llaman va primos de primera sí yo lo conocía más como primo hermano ajá sí también bueno entonces ya está lista la cama cuando vengan ellos ya va a estar entonces aquí los voy a con este video espero que les guste y también vamos a ver le voy a decir a ella a ver si grabamos en la noche ya y cuando la cenita también a ver qué hacemos ven aquí compartiendo con ella bueno entonces nos vemos en un próximo video adiós